Mi nombre es Hubert Mendoza, trabajo para el restaurante AIQ Madrid y en esta oportunidad vamos a preparar un ceviche clásico. Tenemos los ingredientes principales, tener un pescado del día o pescado bien fresca, tenemos sal fina, tenemos lima, tenemos ají limo que es picante, se utiliza para aromatizar o sino también para darle toque de picante y tenemos cilantro. Y las guarniciones que vamos a utilizar tenemos boniato o batata naranja, tenemos choclo que es maíz tierno y tenemos también cancha que es maíz madura. Empezaremos cortando corvina en dados, añadiremos cubos de corvina, luego añadiremos una pizca de sal, ponemos a remover, añadimos zumo de lima, solamente exprimido a tres cuartos, echaremos un cubito de hielo para que esté bien fresca. Y el contacto sal del pescado y zumo de lima tenemos que lo llamamos leche tigre que es el jugo. Luego añadiremos aquí limo picado, aquí limo se añade a gusto del cliente, añadiremos también a gusto cilantro picado, añadimos un poquito de cebolla roja, mezclamos, retiramos cubo de hielo y aquí ya tendríamos ya un ceviche clásico y tendríamos que tener un plato bien fría para servir y procederemos a servir. Luego añadiremos las guarniciones y aquí tendríamos un ceviche clásico. ¡Gracias!